¿Qué es lo que hacemos los diplomáticos? Uno siempre se pregunta qué es lo que hacemos los diplomáticos. Yo creo que es esencialmente una vocación de vida. Yo tenía 11 años y pasaba todos los días por aquí yendo a la escuela. Y siempre me dije, un día tengo que trabajar aquí, porque en mi imaginación y en mi corazón de niña me parecía lo más hermoso representar a mi país. En mi carrera en la Cancillería he esencialmente estado en las áreas de soberanía y en el área multilateral. He sido directora de soberanía, secretaria de la Comisión Ecuatoriana de Derecho del Mar, subsecretaria de Asuntos Multilaterales, directora del Sistema de Naciones Unidas. En el exterior he servido en nuestras misiones en Israel, en el Reino Unido, en Colombia, en Países Bajos. Y la última de ellas, tuve el honor de ser la embajadora alterna, representante permanente, alterna del Ecuador ante las Naciones Unidas. Como ven, es una carrera variada. Cada una es una experiencia. Cada una es una ocasión de aprender, de mejorar y también de enseñar. Si fuera a referirme a los momentos más felices, uno de ellos es la firma de la paz con el Perú, porque abrió nuevas perspectivas para nuestro país. Otro es la extensión de la plataforma continental, porque el futuro está en el mar, lo creo firmemente. Hablar ante el Consejo de Seguridad de la ONU, exponiendo lo que son los puntos más importantes de los principios permanentes de la política exterior del Ecuador, es realmente una experiencia muy, muy fuerte. Como motivo de alegría personal, la OEA condecoró mi trabajo en desminado humanitario. fue una experiencia muy importante y muy interesante, porque uno siente ahí que lo que hace le sirve a la gente de frontera, poder finalmente sembrar, caminar, vivir en una área que está libre de peligro. Y mirando hacia atrás, creo que no siempre se entiende lo que la Cancillería hace, porque son procesos que toman tiempo, especialmente en las áreas en las que yo he trabajado. Uno tal vez comienza, es parte del camino, y es una colaboración larga y de años, pero por eso mismo el momento que se consigue tiene mucho más valor.